... ...levantarte por la mañana y ver el mar... ...pues la verdad es que somos unos privilegiados. Si nos dieran a elegir entre vivir en el litoral o en el interior... ...la mayoría se decantaría por la primera opción. El mar da vida. Es tranquilo. Vivimos con otra tranquilidad, para ir a pescar, para todo. Tengo de todo, tengo pescado, tengo percebes, tengo mi sillón, tengo de todo. Pero ahora a esta estadística se ha unido un estudio elaborado... ...por el británico Centro Europeo para el Medio Ambiente... ...que asegura que estar cerca de la costa o de la playa... ...mejora nuestra salud psicológica. Las personas que manifestaban efectos psicológicos más positivos... ...serán aquellas que estaban preto de mar. El sonido de las olas, la luz del agua, el paisaje... ...y los buenos recuerdos asociados al mar, nos aportan más bienestar. Así lo han demostrado las 3.000 personas que han participado en este estudio... ...todo lo contrario a los habitantes de las zonas urbanas. El mar nos relaja, nos calma e incluso nos puede hacer sentir más vigorosos... ...según este estudio, pero vivir cerca de la costa no siempre puede ser tan idílico... ...y a veces se puede convertir en justo lo contrario. Hay personas que prefieren evidentemente vivir en el campo... ...en donde está el preto de mar. Las personas que tienen fobia a agua, pues evidentemente en el mar no están muy ledas. En la costa de la muerte hay un colectivo específico que son los mariñeros... ...que tienen una vida muy dura, que se pasan los gran sol... ...moitos meses embarcados. La costa no escapa ni a la crisis ni al paro, y para muchos lo que cuenta no es dónde... ...sino cómo vivamos. Yo me adapto lo mismo a la capital que a la aldea. Soy lo mismo de feliz cuando vivía en Coruña, cuando vivía en Madrid, cuando vivía en todos lados... ...me parece que la felicidad va por dentro, no por el mar ni por otra cosa. El ideal sería que todos pudiéramos escollir dónde vivimos, pero la realidad de los días... ...que vivimos donde podemos. Y partiendo de esta más que cierta premisa, los paisajes no deben ser un obstáculo.